Señor Casamayor, ahí está ese debate especial en la bisagra, con Carlos Cano, haciendo de Felipe González. Antes de empezar a tirarte la primera piedra, quiero saber lo que pasa en Pontevedra. Perdone usted, señor candidato, pero me parece que tiene para rato. No me empieces con tu ironía en Mancheca, que ya verás como el PSOE gana las gallegas. Si las ganas como en Ceuta o la región murciana, me parece que te vamos a surrar la bada. No crea que en este solemne debate conseguirás que te diga un disparate. Ah, te pillé de sopetón, no esperabas que yo fuera oposición. Claro, como que me cambiáis a cada rato, ya no sé cuál es vuestro candidato. Pues te vas a enterar día a día que tu alternativa se llama José María. Que tú seas alternativa con ese bigote no se lo cree ni perico los palotes. Ese bigote que tú dices a mí me sale de las narices. Con un palmo de narices te vas a quedar, ya que nunca podrás gobernar. Uy, eso lo decide el pueblo con sus botos y no en la bodeguilla, con unos pocos. Lo deciden los votantes, es verdad, pero nunca votarán al bigote de las narices. Eso todavía hay que verlo, cara de piedra, piensa en lo que pasa en Ceuta y en Pontevedra. Sí, en Pontevedra ni en la región murciana conseguiréis entre todos fastidiarme la marrana. Pues prepárate para pagar cada esa usadía porque vas a perder la mayoría. No te saldrá bien eso que te proponen. Si me fallan los escaños, haré votar al mardone. Tú sabrás lo que pactas con el canario, que yo me guardo un truco en el armario. Tú ves jugando con el armario y la mesa que luego igual te pesa. Mi armario es de pino gallego y te puede destrozar tu ego. Con ese armario la gente ya no traga, que todos sabemos que dentro está el fraga. El fraga, chaval, es lo que mola y convertirá a Galicia en la Bavaria española. El fraga se tendrá que jubilar cuando vea al Lache ganar. Tú vete creyendo esas ilusiones que al final te fallarán las votaciones. Y tú deja de maldecir con tus enfados, proclamando que amañamos los resultados. La gente del PSOE se pasó de lista al sacar de fraga su pasado franquista. Mira, mejor que lo dejemos, que aún se nos cabreará el de febrero. Sí, dejemos este debate que a ti te irrita, que bastante tienes con el Languita. Y piensa que te pasaré por la piedra y que ganaré en Ceuta, Murcia y Pontevedra. Sé feliz mientras puedas, presidente, que los sindicatos te han de hincar el diente. Y tú disfruta mientras puedas, diputado, que el fraga te puede cesar en un momento dado. Ahí está, señor Casamayor. Unas coplas de picadillo que van a hacer historia. Carlos Cano y el señor Casamayor convertidos en Felipe González y el señor José María Aznar. O en Juanito Bárderrama y Dolores Abril. Hombre, pero es claro, es que esto es histórico, esto, Carlos Cano, es el presidente del gobierno puñeflas. Yo le quiero agradecer muchísimo a Carlos Cano que haya estado con nosotros a lo largo de unos primeros minutos en la bisagra, como siempre, pues compartiendo el café, charlando con el señor Casamayor y enrollándose de miedo. Y ahí está ese disco, Ritmo de Vida, que el señor Casamayor lo llevamos bastante acelerado, por cierto, y ahí están esas canciones. Algunas hablan de París, otras de las historias que nos contaba hace un momento. Y como siempre, pues Carlos Cano cantando de esta forma que, como usted me decía esta mañana antes de que él llegase, que es simpático. Así en mí me resulta simpático el puñetero. Simpático la forma de la voz que tiene del cantarte. Bueno, Carlos, ha sido un placer tremendo. Igualmente. Siempre que lo veo, siempre que lo oigo, es un placer. Muchísimas gracias, Carlos Cano, por haber estado con nosotros. Que todo vaya muy bien. Y hasta otra ocasión, Carlos Cano, que vive, señor Casamayor, en Granada, que no se mueve de allí, excepto cuando tiene que cumplir requerimientos profesionales y tal, ¿no? Pero que ahí está, muy cerca de la vega y todo eso, ¿no? Sí, sí. Le pago con mucho gusto a Iberia, a la Camsa y a la Renfe el precio de vivir en Granada. Yo le mando un beso a Granada. ¡Qué puñeflas! Gracias. Gracias, Carlos. Adiós, simpático. Un saludo a Taramillo.